Huracán, una universidad que nace en el año 1995, inició en la ciudad de Bilby propiamente, digamos, fueron los primeros días de Huracán, propiamente en la escuela de enfermería, el CETER. Esas fueron las primeras aulas y los primeros profesores también fueron profesores que iniciaron y que eran originarios del municipio de Puerto Cabezas. Los primeros días de funcionamiento de Huracán iniciaron aproximadamente con 50 estudiantes, fueron los que iniciaron, la mayoría de ellos eran estudiantes promedio de edad de 40 años aproximadamente, eran estudiantes digamos ya mayores de edad y que tenían su bachillerato y que se habían quedado rezagados debido a que no habían oportunidades en la región para poder continuar con los estudios universitarios. Esa es la manera como surge Huracán. Posteriormente, dos años después, se traslada al recinto Huracán Bilby, propiamente a la comunidad de Cámara, donde está ubicado actualmente. Y a partir de ahí, pues, se empezó a construir toda la infraestructura que existía anteriormente. Esta infraestructura había quedado totalmente deteriorada, que fue una infraestructura de una base militar y esa base militar después de la guerra civil, después de que ya llegamos a los tiempos de paz. Entonces, toda esta base militar se transformó en lo que es ahora una universidad comunitar, militar, cultural. Y nada mejor transformar, digamos, un periodo de guerra a un periodo de paz, pero transformarlo a algo educativo, donde íbamos a transformar la mente de las personas para el desarrollo del proceso de autonomía, pero también el desarrollo de la comunidad. Por eso decimos, comunitaria e intercultural establece principios básicos de relacionalidad entre distintos actores que vienen de distintas matrices culturales. A partir de ellos, nosotros definimos políticas normativas, reglamentos, que van a estar regulando el accionar de la institución en ese contexto, con ese tipo de sociedad, con ese tipo de culturas, con ese tipo de sistema de pensamiento, con ese tipo de sistema de conocimiento y con ese tipo de sistema de hacer o saber de los pueblos. Es a partir de eso, entonces, que nosotros hablamos de una universidad comunitaria intercultural, que es un espacio de creación, recreación, de conocimientos, saberes y prácticas basada en la cultura, en la identidad de los pueblos y que esto se refleja en nuestros procesos de las comunidades de aprendizaje, en la creación, recreación, en el acompañamiento comunitario intercultural, en la gestión y comunicación intercultural, pero también en la cooperación, la solidaridad y la complementaridad nacional e internacional. ¿Cuál es el aporte que ha tenido Buracama en este momento? En este momento, nosotros hemos entregado a la sociedad civil del municipio de Puerto Cabeza y de toda la región, hemos entregado alrededor de 2.500 profesionales de 14 carreras aproximadamente, sin incluir a estos alrededor de 250 profesionales a nivel de posgrado, a nivel de maestría. Esto implica que todos estos profesionales ahorita están dispersos en todas las instituciones del Estado, pero también liderando los territorios indígenas, que son los que están guiando los procesos de desarrollo de las comunidades indignas. Actualmente, la mayoría de los territorios indígenas ya tienen sus planes de desarrollo y si visitamos los territorios indígenas y visitamos el personal que está ahí y el trabajo que están haciendo, encontramos toda la gente que ha estado saliendo de Buracama, los egresados de Buracama, son los que están perfilando todo este trabajo. Ese es un impacto significativo y el reconocimiento que tenemos nosotros como universidad. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de estudiar la maestría en desarrollo con identidad en Buracama. Eso me ayudó muchísimo como profesional para poder ejercerme como docente dentro de la universidad y asumir los cargos ahora también. Pero igual hemos tenido que tener como formaciones continuas, como el tema de género, por ejemplo, la ingeniería agroforestal en aquel momento. Eso era algo que no se hablaba. Ese tipo de formación te ayuda también a crecer como profesional, pero además como persona. Vas teniendo cambios quizá no radicales, pero significativos en tu vida. Vas cambiando como persona, te vas transformando. Y al final uno se va dando cuenta que uno es docente y tiene que dar ciertos ejemplos y esas cosas. Entonces Buracama siempre está comprometido con eso. Cuando inicié mi periodo aquí en Buracama, realmente manejaba muy poco sobre el tema de interculturalidad. Me apena decirlo, pero manejaba muy poco de lo de la autonomía también o sobre el modelo de salud regional. Pero en distintas capacitaciones y el quehacer diario, en las clases, en la promoción del modelo de salud regional. Por medio de la facilitación en algunas clases he ido adquiriendo ese conocimiento. Y yo hablar de los conocimientos adquiridos en mi espacio, laborar dentro de la universidad. Buracama, yo podría reafirmarlo y hablarlo, que ha sido una de las experiencias más grandes en mi vida. Que jamás pensé. Primeramente no lo pensé. Y segundo, nunca ideé que iba a estar en este espacio. Buracama desde su fundación, que inicia como la primera universidad, comentario intercultural. Pero cuando funciona en la región autónoma, Costa Caribe Norte, en el año de 1994, comienza a dar aquellas primeras esperanzas de cambio dentro de la Costa Caribe. En Buracama me ha dado los espacios de participar en talleres, en cursos, en intercambios, en capacitaciones que año con año se dan en nuestra institución. Desde temáticas con enfoques sociales, hasta temáticas con enfoques propios de mi carrera. Actualmente estoy ya prácticamente culminando la maestría en docencia universitaria, que Buracama me ha apadrinado, me ha dado esa maestría. Porque Buracama siempre está preocupado por que sus talentos humanos realmente sean talentos, que tengan los talentos, verdad, y que promuevan lo que es la educación de calidad. Los institutos y centros dentro de la Universidad de Buracama juegan un rol sumamente importante porque tiene que ver con el tema de extensión, de acompañamiento social, a los comunitarios, a los líderes también y a las organizaciones sociales. Yo creo que Buracama es una universidad muy interesante porque no se dedica solamente al tema de la docencia, sino que estos institutos que tiene la universidad, cada uno tiene sus especialidades y tiene que ver con acompañar para fortalecer el proceso autonómico, ya sea en el tema de recursos naturales y medio ambiente, en el tema de educación, en el tema de acompañamiento para fortalecer todo lo que tiene que ver con la mujer multigénica, con el tema de la comunicación intercultural. Cada uno de estos institutos tiene sus especialidades en uno de esos temas. Y el que hacer aquí en Buracama es garantizar el derecho de los estudiantes, que todos los estudiantes tengan el mismo derecho de estudiar en este recinto, de nuestro recinto madre, que es Huracán. Como UNED y como Huracán, nosotros hacemos jornadas deportivas, damos ventas a los estudiantes, apoyamos a los estudiantes que juegan en la liga intramuros, apoyamos también a los que nos representan al recinto en las ligas municipales. Los estudiantes de Huracán participan en los congresos, también hacen jornadas de limpieza, también andan en apoyo para la salud. Gracias a Dios, la universidad siempre nos ha apoyado, el movimiento estudiantil nunca nos ha abandonado. Y hemos trabajado juntos con las autoridades de nuestros vecinos. Y no es tan aparte con la institución, el gremio estudiantil, porque nosotros tenemos que apoyar a los estudiantes, ver también cómo apoyar al gremio para que la universidad siga adelante. Para mí, estudiar en Huracán significa estudiar en una universidad donde haya una educación integral, de calidad, que responda a las necesidades de los pueblos y las diferentes culturas que coexisten en nuestra región. Estudiar en Huracán significa tener la oportunidad de estudiar en tu territorio, en tu contexto, donde te dan la oportunidad de desenvolverte en tu propio idioma. Si te sentís más seguro de esa manera, significa estar más cerca de tu familia, significa conocer la historia de tu cultura, de tu pueblo, de tus tradiciones, tus comidas y profundizar un poco más en eso. Para mí, estudiar y profesionalizarme en la universidad de Huracán ha sido una experiencia muy agradable, ya que se me da la oportunidad de compartir con distintas etnias, conocer más de ellos, dar la oportunidad de relacionarse con personas, ya sean peor, mezquitos, conociendo mucho de ellos. Para mí, estudiar en la universidad de Huracán significa estar en familia, ya que aquí puedo expresarme libremente en mi idioma natal, ya que soy una mezquita, y convivir en un entorno de respeto, donde puedo enriquecer mis conocimientos sobre mi etnia y sobre todo las otras etnias con las que estamos. ¡Gracias!